¡Vamos, Fé! ¡Vamos, Fé! Me queda muy bien este corte, así, ¿eh? Más pendejito. Viste, me pasó de que empecé y fue pecho, seguí... Ah, todo, le dio a todo. ...completo, sí. Ah, afeitado completo. Bueno, escuchó todo lo que dijo mamá, ¿no? ¿Ya estamos mejor hoy? Sí, sí, es una pena que no nos hablemos, pero es la vida. Somos familia y sos todo, sos mi vieja. No puedo estar mucho sin hablarte. ¿Te molesta que lleguen los mensajes de tu abuela insultándote, mensajes horribles, no? Eh, pienso que, nada, que es una señora que está enojada conmigo porque sintió que yo la agredí a mamá y lo único que pedí simplemente fue tranquilidad y paz y no exponer más lo que nos pasa nuestra vida en la tele. Es lo único que pedí. Pero, nada, está bien que mi abuela entienda otras cosas porque se sintió que tal vez yo la agredí y pido perdón si te agredí. Y yo no lo sentí, volví a ver el programa y sentí que no fue una agresión. Simplemente fue un pedido desesperado de que yo realmente no podía más. Y simplemente necesitaba paz en mi familia y no verse en la tele. Está bien, está bien. Está todo dicho. Y lo de mi mamá, quiero aclarar que se enoja porque está dolida y hay que entenderla. Es una señora grande. Yo lo entiendo. Y también es mi mamá. También es mi mamá. Obvio. Y yo a mi mamá la respeto, la quiero y la cuido. Ha hecho mucho por mí y yo hago por ella todo también. Yo lo sé, yo lo sé. Yo lo sé. Pero bueno, nada, nada. Es así. Es la vida, ¿no? Perfecto. Es la vida, muy bien. Bueno, ¿usted se está riendo de mis pies algo? Pues, ¿eh? Me mira y se ríe. ¿Qué pasa? No, no, no. Me causó gracia nada más. ¿A qué le causa gracia? ¿No me ve pies de bailarín? No. No. Para nada. ¿Cómo para nada? ¿De qué me ve pies? ¿Qué sé yo, Marcelo? No sé. Perfecto. Bueno. Señores. Bueno, va a bailar Federico Ball. Sigue siendo cosada. Sigue en el pop latino. Presentado por Farabigan. Farabigan. Encontrar la última tecnología y hoy te presentan la nueva Samsung Galaxy Tab 2-10.1. ¡Qué buena! Una tablet con un potente procesador de doble núcleo capaz de ofrecerte el máximo rendimiento en las aplicaciones más exigentes. Cuenta con sistema operativo Android 4.0, pantalla HD de 10.1 pulgadas, Bluetooth 3.0 y cámara de 3 megapíxeles. Encontrarla en Farabigan. Tan solo 2.999 pesos. ¡Qué bueno! O 12 cuotas fijas de 299,90 con el crédito Farabigan. ¡Farabigan! ¡Disfrutás mucho más! ¡Farabigan! ¡Primeros! ¡Farabigan! ¡Siempre señores! ¡Farabigan! 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 Ví que se manejaron. Me gustó. Me gustó mucho. ¡Farabigan! ¡Vamos! Todavía el 10. Arranque con todo. Y el abrazo ahí con Mariano con su coach. Diez de la mamá. Votación del señor Flavio Mendoza. Ay. ¡Yo vi la luz hoy! ¡Farabigan! Yo te digo que... No sé, bueno. Federico, Janil y Mariano. A ver, ¿qué me pasó con la corio? Me gustó la corio, la composición me gustó. Lo que me pasó que empezaste re bien, Fede, con la cosa tipo afro y tenías bien el movimiento y después se tornó más duro el movimiento. ¿Viste? Las partes que por ahí las quería como más sueltas de afro las hiciste con mucha energía. Eso por ahí te restó un poco. Estuvo bueno, estuvo buena la coreografía, la idea. Estuviste raro, pero capaz que por la lesión también que tenés en el brazo. Estoy un poco dolorido, pero no importa. Trato de que no se note. Capaz que si lo hubieras hecho más lánguido al movimiento, a mí me hubiera gustado más. Sí, es llegar al movimiento del afro y aflojar y tener energía y estar flojo realmente es muy difícil. Si lo haces flojo, queda flojo. Y yo preferí elegir que le ponga mucha energía a que esté blando el movimiento. No estuvo mal, no fue de las mejores, pero no estuvo mal. Mi voto secreto lo van a saber luego. Señores, ahí está el voto secreto del señor Flavio Mendoza. La vemos Andrea Guidone, que está acá, vino con usted, Carmen. Qué linda que está Andrea. Sí, ahí está. Muy bien. Casi, casi es una escandalosa. ¿Y qué falta? Está ahí. ¿Firmar? Y bueno, está ahí. Todavía vamos a ver. Todavía estamos eligiendo las vedettes. Pero es... ¿Sería la quinta temporada? Quinta temporada. Quinta temporada. Está de novia, ¿no, Andrea? Porque se la ve muy bien. No, perfecto. Muy bien. Votación de la señora Moria Kazán. Querido Fede, Janil y Mariano, muy bienvenidos a la performance esta del pop latino. A ver, querido Fede, ¿hay algo que te está restando eficacia a lo que estás haciendo últimamente? No sé si es el dolor por la pelea con tu madre, si son nervios, si es el dolor de tu muñeca. Hay algo que te corta en tu cosa fluida. Por más que tengas el oído, tu compañera está muy bien. Pero estás teniendo unas mesetitas desde el último tiempo que no corresponden a tu primer performance. Yo sé que cada vez uno se compromete más con el show y tal vez la autoexigencia hace que te frenes. Acá hubo un comienzo como de ritual, así muy pagano, muy contundente y después se me fueron dispersando. Se me fueron quedando en una especie de hip hop demasiado quebrado y se trabajó demasiado el contratiempo. Lo cual a mí me hacía ver no una cosa fluida, sino una cierta imprecisión. De cualquier manera la pareja me encanta. Para mí no fue de la mejor performance, pero yo creo que este es un buen puntaje. 7, señores, 7 hasta acá, 17, votación del señor Aníbal Pachano. Buenas noches Federico, Yanil y Mariano, bienvenidos a la pista. Hola Aníbal. A mí me pasa, te voy a hacer una corrección, Marianito. Me parece que cuando Federico se desplaza en el oído que tiene, gana 10 veces más que ponerlo quieto. Hacer truco, pase, contrapase, y me parece que ahí lo rigidizás. Es un consejo que me parece que él cuando se desplaza lo hace mucho más lindo y más fluido. Cuando le sale con su oído musical que tiene. Digo que a veces hay que... Porque tiene una bailarina que va sola y lo va a poder acompañar a lo que quiera. Entonces me parece que rigidizarlo hoy no estuvo en lo mejor. No estuvo en lo peor tampoco. Estoy haciendo una crítica para mejorar el trabajo de él. Porque a mí me gusta cuando se desplaza. Porque tiene una forma de moverse distinta. Entonces no es de bailarín. ¿Se entiende? Él baila porque le nace. Entonces no lo cortes. Cinco señores, 22 hasta acá. Te recordamos, 31 para Floppy Tesouro, 30 para Maggie Bravi. Votación del señor Hugo Avila, nuestro jefe de coach. Buenas noches, chicos. Mariano. Hola a vos. Me encanta, Mariano, el laburo que haces con la gente que no baila tanto. Porque se ven que bailan. Gracias. Y mucho. Yanil, sos increíble. A mí lo que me gusta tuyo, Fede, es que vas superando todo el tiempo situaciones. Hoy te vi como un partener buenísimo. La subiste, la bajaste. Con una seguridad que eso está bueno. Para mí eso es muy valero. Señores, un 8 hasta acá, 30. Se viene el voto final del señor Marcelo Polino. Buenas noches, participantes. Bueno, voy a compartir lo que dijeron mis compañeros. Me pareció un poco desplazada la corio. Me pareció muy rígida. En general, no me gustó nada, chicos. Nunca le gusta nada a Polino igual. Nunca te gusta nada, Marcelo. ¿Cómo nunca te gusta nada? Y lo que hacemos nosotros nunca te gusta. Y quisiera aclarar para todo el jurado. Y no es mala onda para nada. Igual bajás el tono cuando hablas conmigo. No, yo hablo como hablo yo. No, perdóname. No, 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 no. Yo estoy poniendo una nota. Está todo bien, pero yo hablo de la manera que yo hablo. Y dejame hablar. Y después hablas vos porque yo no te interrumpí. Pero no te dirijas a mi persona en ese tono porque no te voy a escuchar. Para el primer ritmo uno tiene un mes y medio. Y no es que está teniendo mesetas. Estas coreografías son mucho más complicadas. Y está bailando mucho más. Y está haciendo mucho más para tener que las primeras coreografías. Ponga más horas de ensayo. Estoy hablando, por favor, señor jurado. Ponga más horas de ensayo. No, no, resuélvalo en terapia. No, no, resuélvalo usted en terapia. Más ensayo. Resuélvalo usted en terapia que no le gusta nada. Más ensayo, más ensayo. Y la mala onda que trae todo los días a este programa. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Chau usted, señor Polino. Chau, 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 chau. Chau usted, señor Polino. Chau, 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 chau. Y siempre que salimos a bailar, llega un momento que sí, a algunos les gusta más, a algunos les gusta menos. Pero llega a vos y es, no me gustó nada. Y siempre, pero déjame terminar. Yo soy periodista, querido. Yo soy artista. Yo tengo otra mirada. Más crítica, más profunda. Pero quiero terminar de decirte algo. Entonces nos encantaría que nos digas qué es lo que a vos no te gusta de todo lo que hacemos. Porque desde el día uno no te gusta nada de lo que hacemos. No se valora el avance. No se valora el avance. En vez de valorar el avance se dice que está peor. Cuando las cosas son más complejas, cuando hay más para tener, cuando hay menos tiempo de ensayo, porque no tenés un mes y medio, porque uno empieza a ensayar antes y hay un montón de cosas que uno labura que no se ven y que no importa. No importa porque como estás peleado, porque no te quiero, porque no me gusta o porque no está desplazado. Si no se ven es porque no se transmiten bien, porque las de las mesetas soy la que digo yo. Yo entiendo todo lo que dice yo, pero para mí entrar en una meseta no tiene nada que ver, todo el mundo tuvo un mes y medio antes para debutar. Pero en este sentido, yo te pongo una buena nota porque creo que da para más. Y no te enojes, querido mío. No me enojes, ¿sabes lo que pasa? Yo impuneo la palabra meseta. Si los chicos no están transmitiendo la efectividad que se cree que tienen, es por algo, amor mío, necesitarán más ensayo o se estarán autoexigiendo más responsabilidad. Algo pasa. Además hay una cuestión, ¿te gusta o no te gusta? A mí no me gustó, listo, punto. Está bien. Señores, vamos a la pausa. Polina, yo te quería decir que nosotros ensayamos de lunes a lunes y a veces ensayamos doble turno. No, estamos ensayando la pileta, la cuadanza y también estábamos ensayando esto. Y la verdad que él no es bailarín, está lesionado. Y ensayamos de lunes a lunes. A veces ensayamos cinco horas. Sumen alguna horita más. A veces estaría bueno que se valore un poco eso también. No importa. Lo único que nos pasó, tal vez estamos todos un poco enojados porque siempre llegamos a este lugar y llega tu nota y siempre es mala y siempre decís que algo no te gusta. Entonces me encantaría que me digas realmente qué es lo que no te gusta. Que estuvo mal desplazada y parecías un Playmobil bailando. No me gustó. Y es que no soy bailarín. Hago lo que puedo. No importa. Pero está bien. Vamos a tratar de no ser tan Playmobil. Lo que digo, querido, lo que veo. Yo veo esto, no me gustó. ¿Qué querés que te diga? Que te pida disculpas porque no me gustó. No, no. No me gustó. Seguí ensayando, seguí ensayando. En vez de hablar mal de tu mamá, ponete a ensayar mejor. No te metas. Hacelo. No me meto en lo que quiero. Me está buscando y la verdad que está bien. ¿Puedo decir algo? Sí, porque estamos con poco tiempo. No quiero que te enojes. Simplemente lo que te dije es que a mí me encanta Federico en el desplazamiento. Y no que se quede arriesgado. Y eso no significa que no esté haciendo mejor los trucos, que no las sostiene. Claro, pero a lo que yo voy, Aníbal, es que siempre se marca. Únicamente es, ah, no, no es. No alcanza, no alcanza, no alcanza. Sobre todo, Polino, que nunca le gusta nada de lo que hacemos. Y como dice él, es periodista. Y él le gusta, le gusta lo que te gusta y está bien. ¿No te gusta? No te gusta, no te gusta su cara, no te gusta mi cara, está todo bien. Hay que forzarse, querido, hay que forzarse más. Hay que forzarse más. Más ensayo, más ensayo. Vamos a ensayar el triple, en serio. Para estar mejor y poder dar una buena performa. Bueno, gracias Fede, gracias. Vamos Fede.